Yo soy tu padre. No permitiré que mi hija vaya a clase con una niña enferma que puede poner en riesgo su salud. Me llevaré a mi hija, voy a quitársela a Demir. No dejaré que le hagas caña a una niña inocente solo porque quieras vengarte de Demir. Mi hija, esta noche a las 10 en Antena 3.